Bienvenidos a nuestro programa de noticias, donde hoy hablaremos sobre las acusaciones hacia el expresidente Trump, y las implicaciones políticas que esto podría tener para Estados Unidos. Este ha sido uno de los temas más controvertidos y ampliamente discutidos en los últimos días. El fiscal de Manhattan, Auden Bragg, ha presentado cargos contra Trump por presuntos delitos fiscales y de corrupción. Sin embargo, muchos críticos argumentan que la acusación es débil y políticamente motivada. La aparición de Trump en el juzgado de Manhattan fue una escena sin precedentes, ya que el expresidente es el primer mandatario en la historia moderna en ser acusado por delitos relacionados con sus negocios y finanzas personales. Mientras tanto, los manifestantes y los curiosos de todas las tendencias políticas se congregaban afuera del juzgado, demostrando la polarización y división política que se vive en el país y cómo estos apoyan la democracia y el titán. Trump es conocido por tener un carácter firme. Muchos han criticado la falta de pruebas contundentes en su contra y la posible motivación política detrás de la acusación de Bragg. El riesgo de una acusación impulsada políticamente es que podría amenazar la integridad del sistema de justicia y la confianza del público en él. En última instancia, la acusación de Bragg podría tener implicaciones más amplias en la política estadounidense. Si se demuestra que la acusación es débil o políticamente motivada, esto podría socavar la credibilidad del Partido Demócrata y del sistema de justicia en su conjunto. Por otro lado, si se demuestra la culpabilidad de Trump, esto podría tener un impacto significativo en el futuro político del expresidente y en la reputación de su partido. En resumen, las acusaciones de Donald Trump ha sido un tema candente en las noticias y en la sociedad en general. La acusación débil y políticamente motivada de Auden Bragg ha generado controversia y apuesto de relieve la polarización política en Estados Unidos. Es importante seguir de cerca el desarrollo de esta historia, ya que podría tener implicaciones significativas en la política y la justicia estadounidenses. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.